Hola, buenas tardes. Estamos elaborando una variedad de sándwiches para el materno infantil, para el personal de trabajo, tanto de la planta hoyo, como de urgencia, como los de limpieza. Queremos ser solidarios con todo este personal por el trabajo y darle las gracias por todo lo que hacen, por cuidar al ciudadano. Muchas gracias. Seguimos aquí con una variedad de croissants, vegetales. Uno lleva vegetal con atún y la otra variedad lleva vegetal con jamón serrano. Y por último, una variedad de pizzas, pues por todo este personal que está luchando contra el COVID-19. ¡Dаж? ¡No es verdad! ¡De noviembre! Bueno, yo partimos aPNs porque llegamos a un puesto de trabajo con el amor y sacamos todas las víctimas allá de una vez. ¡Usted tiene una movedión! un buen desayazo se lo agradece muchas gracias un detalle como este se lo separamos mira van a dejarlo aquí por la que ensina hay una caja de los pitatos mira esto es la primera parte de los repartidos como ustedes para que más o menos que uno esto es precio para servicios vale ¿pero para cada uno tiene tu este es para el servicio de limpieza de la planta 8 y este de aquí es para los médicos de la planta 8 y aquí están todas las esquinas gracias 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 nada a ustedes